Música Música No, 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 no. Música 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 Mohiki nyakailu ni alaitiremu anaraigandale nyondozi ya kongo Korowalare muwe muhiki nyakailu wangea muwe ile muwe zhangombe Kerimone kio uke hote mairigo kereira gairanu anabanga Kerua hijamote eta hijamote nairato Jera e kereo kwenda ukira undole manjira Gwane yoro wango rendi yandara wako ikoroka kianda nongu inye Endi yode wandanyo nandiende wako wakotiri otenda gia matunde Haungo utariye rendi yandara wako ikoroka kianda nongu inye Nitole kanere rendi yandara wako ayeti ya kuwanjanga wako ingwa ilena mundo Jera e kereo kwenda ukira undole manjira Gwane yoro wako ikoroka kianda nongu inye Iko lego